La Miss Universo 2010, Jimena Navarrete, reveló que se encuentra esperando a su primer hijo con Juan Carlos Valladares, con quien se casó el año pasado. La modelo dio la noticia por medio de Instagram, en donde también compartió su portada en la revista Hola. La pareja contrajo nupcias el 1 de abril del 2017 en una boda que tuvo más de 900 invitados, entre los que destacaron Alejandro Fernández, Claudia Álvarez, Carlos Rivera, Daniela Romo, Angélica Boyer y Sebastián Rulli, entre otros. La alegría por su primer embarazo fue tanta que se hizo tendencia rápidamente en Internet, donde sus admiradores le enviaron felicitaciones y destacaron que el bebé será tan hermoso como ella. Muchas felicidades, será un bebé muy amado, qué maravillosa bendición, ojalá herede tu belleza, será un pequeño hermoso, qué guapos los dos, ya me imagino al bebé, con esos padres tan guapos, el bebé será precioso, serás una excelente mamá, dijeron algunos seguidores de Jimena Navarrete. Precualifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!